Te da para antes y se me da de atrás, deja de lado quien te haga sentir mal, todo problema no puedes solucionar, siéntate libre te merece mucho más, más y más y mucho más. ¡Qué onda coleguita, mi coleguita! ¿Cómo estamos familia? ¿Cómo están? Pues aquí me encuentro con mi compadrito. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Un beso? ¿Qué haces? ¿Qué hay hoy? ¿Qué es que hacemos aquí? Hoy hay una nueva aventura pirata, pero ¿qué hay? Hoy salgo de viejo. ¿Sí? Porque hoy es el Festival del Maíz. Y nos encontramos aquí en San José de las Flores, en el Festival del Maíz. Y me encuentro con otro personaje aquí que no tiene tierra, tío. ¿Qué onda JC, cómo estás pelón? Aquí vamos a ver el Festival del Maíz y a Tristán que va a salir ahí de viejo, dice. ¿Abuelo? ¿Vas a hacer de viejo? Sí. ¿Sí? ¿Estás contento? Así están los niños. Así están los niños, dice. Pero para taparazos. Para taparazos. Bueno, chavales, mire, mire, la verdad que tíos los están dejando bonito el pueblo, ¿eh? Con todas las pintadas. O sea, se han montado aquí. Sí, sí. Vamos a ver lo que hay. Vamos a ver lo que hay en el Festival del Maíz. Aquí la verdad que todos los domingos, tío, hay un movimiento de aquí de la alcaldía y se juntan ellos y montan como un mercadito. Siempre para los emprendedores. Pero bueno, hoy parece que va a haber algo más. Va a haber ahí. Yo creo que Tristán es donde va a hacer lo de él. Ajá. Sí, está según parece. O va a ser como un pasacalles o algo así. Aquí. Vamos a preguntarle a una que yo sé que esta sabe. Yo sé que esta tipa, si le preguntamos, sabe de qué va esto. Hola. Menos mal que me ha dicho ahorita, ¿no? La Mila. No, porque estoy aquí ordenando. Bueno, pero tienes el puesto chulo. Pero estamos esperando, cliente. ¿Qué te iba a decir? ¿Esto se hace todos los domingos? ¿Vosotras ponéis aquí puestos todos los domingos? Sí, pero acá no, allá. Ajá. Fue enfrente de la iglesia. Pero hoy hay algo especial. Hoy fue el Festival del Maíz, segundo Festival del Maíz. Mmm, qué bueno. O sea que pueden venir aquí a San José de las Flores a comprar. Exactamente. ¿Y qué vende usted, señorita? Como yo no la conozco a usted. Aquí hay juguete, cartera, mochila, sombrero, gorra, calcetines, lociones, ronrones. Hay variedad. Por Dios, tiene de todo, Milita. Boxer es por si... Es buena vendedora la Mila, ¿eh? Boxer es por si alcanza. ¿Y este es el mismo puesto o esta señorita tiene otro ahí al lado? Ahí está, ya te he y a su. Vamos, vamos a probar. Hay pañoletas, mangas, para que quites comer. ¿Ah? Puede venir aquí todos los domingos y hoy al festival. Esto ya lo van a ver después, pero puede venir todos los domingos. Aquí estás. Así es. Hola, señorita. Hola. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Jenny. ¿Y usted tiene un negocio aquí también? Sí. ¿Y qué es lo que vende? Tenemos gorras, carteras para hombres, para mujeres, gorritos para niñas, joyerías, entre otros. Oh, qué bueno. ¿Y usted aquí está todos los domingos también, señorita? Todos los domingos no, pero vamos a retomar, porque habíamos dejado un tiempo. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues mucha suerte. Gracias. Yo no conozco a esta gente, no los he visto en la vida. Vamos a preguntar, son unos intrusos que de dónde han venido. Hola, mucho gusto, caballero. ¿Cómo estás, señor? Hola, señorita, mucho gusto. Encantado de conocerla por primera vez. ¿Y ustedes venden aquí algo? Aquí vemos flores. ¿Cómo te rebuscas, China? ¿Cómo te rebuscas, colega? Qué bárbara. De verdad, es la primera vez que lo veo en mi vida. Se me nota, ¿verdad? Sí. La cara de idiota se me nota. ¿Qué va a llegar? Uy. ¿Qué te damos? Chiles, quiero yo. Ay, el chile se lo debemos. Es que hoy era día solo de flores. Ah, vaya, vaya, vaya. Ya sabes que yo cosas para la cocina, sí. ¿Qué es esto? Este es un bien hecho. Y vamos a traer pimiento, fíjense, para la cocina, miren. Visitenos en el vivero. ¿Dónde están ustedes? Longitudinal del norte, 400 metros, si va de acá, de las flores hacia San Salvador, antes del restaurante La Parrilla. La Parrilla, La Parrilla. Después del restaurante El Sope, pero de allá de Chalate, Hernández. Ah, vaya. Ahí estamos. Pues vamos a ir y ya que vaya la gente también ahí. Exacto. Gracias. Bueno, seguimos de aquí en la fiesta de las flores y aquí le dejan pasar a todo el mundo, ¿saben? Aquí podemos ir a cualquiera, para que veas que esto está abierto, a cualquier persona. Nosotros vamos a cualquiera. No tenemos... O sea, aquí no... Pues si puede venir de Uzi Campos, puede venir quien sea, que no, niña. Ya, ya te lo digo yo. Es la maldad. Ey, ¿cómo te luce? Ay, usted le dice que sí. No, porque a ella la han educado, que tiene que ser educada y que no puede decir mentira, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo? Gracias, muy amada, muchacha. ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Cómo estás, cabrón? Aquí, trabajando. Ay, de todo. Está mi amigo Cassiano, trongo. Cassiano. ¿Qué haces aquí, tú? Cassiano. ¿Cómo, qué haces? Cassiano. Sí, sos vago, colega. Ah, ¿por qué hago? Sí, cabrón. Pues en estos días, tío, a ver. Tengo que ir a ver al Mayimbu. ¿Ahora le ha quedado con el Mayimbu? Bueno, vamos a seguir por aquí. Uy. Buenas. ¿Y usted qué vende por aquí, señorita? Cuado y los franceses. Uy, qué chulo. Hola, Chele. Allá hay que ir a la pizita. Hola, señorita. Mucho gusto. Hola, señorita. ¿Y qué venden ustedes aquí? Fresco. ¿Fresco? ¿De qué? De chaco, de limón. ¿De qué? ¿Que estoy más sordo que una tapia? De piña, de chaco, de limón y de horchato. Quiero dos de chaco, de limón. ¿Es de ustedes privados o de quiénes? ¿O es para la...? Para la iglesia. Vaya, pues entonces que quede así ya. ¿Seguro? Sí. Ya sabes tú que con la iglesia yo... Así me gusta. Igual va a ser la primera vez, ¿no? Así me gusta. Que no se te olvide. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, colega. Se ve rico que te caga. ¡Ih! ¡Claro! Dale la duda si lo has hecho tú, ¿no? ¡Qué chulita! No hay duda. Bueno, yo te he traído un fresco pelón, pero... ¿Me puedes decir con quién estás? Mejor te voy a agarrar el fresco. Sí. Aquí estoy nada más, ni nada menos. ¿Quién es este muchacho? Con Don Cachetí, que se ve. ¡Ey, cariño, espérate! Si usted es la misión de este día, quiere hacerme gordar. ¡Ah, sí! ¡Qué hijos de puta colega! Como estás flaco, ¿qué cabrón? ¿Le has escuchado lo que dice este? Que le vamos a hacer gordo nosotros. Eso venía de fábrica Cachetí. Si viene de tu nombre, de cachete, cabrón. ¿Qué onda? ¿Cómo hemos estado, tío? Bien, tío. Tranquilón, tranquilón. Bueno, vamos a hablar un ratito con el Cachetí. Y nada, seguir disfrutando aquí de las cosas del festival del maíz. Segundo festival del maíz, ¿no? De la hostia, más tarde. Vamos a ver más tarde en la red. Torta de elote, a ver. Es que va a ser el curso más disfrutado. ¡Logarla! ¡Uy, está buena! Está bueno. ¿Las ricas están? ¿Bicha? Está bueno. ¿Eso qué haces? Bueno, pues, esto está sabroso. ¿Cuál era la duda? ¿No te jode? ¿Cuál era la duda? ¿Cuál era la duda? ¿Quién me está? Peludo, pendejo, colega. ¿Qué pasa sabroso de todo? No me tires la lechuga, tú. No apuntes, colega, ¿eh? ¿Te tienes puntería? Claro. Yo no es por darles envidia, pero esta rigua... Está muy deliciosa. Con esta guajada... ¡Sí, te la de y nos vamos, para allá abajo! ¡Ah, es que el cerro tiene derecho! De lujo, tío. Está de lujo, macho. Bueno, no es por darle envidia a los que están por ahí fuera, pero qué rico se ven los elotes, mi niña, ¿eh? Y van con tostadita de dedo, incluso. ¡Ay, sí! ¡Todo! Vamos a ver si encontramos a alguien... ¡Oh! Miren, 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 miren. Se le hace saliva la boca a la gente. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si encontramos a alguien que nos pueda contar, por si alguien conoce de aquí un poco, que nos pueda contar qué es esta fiesta que hacen aquí. ¡Hola, señorita! Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está mi gusto? Un gusto verte, Félix, me alegra. Gracias por venir y estar aquí. Gracias a ti. ¿Quién celebramos hoy? Estamos celebrando el segundo festival del maíz en San José de las Flores. Vamos a tener muchos derivados del elote, tamalitos, elotes sangochados, elotes asados, y también comida, carne asada, pescado, también pollo a la plancha, y toda la parte cultural, danzas, cantos, y también se va a coronar la reina del festival del maíz. ¡Qué bueno! Y se está llenando esto de gente, ¿no? Sí, pues la gente está viniendo, nos está acompañando, está aquí con nosotros, han venido, así que son bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Julieta, mejor. Gracias. Hola, buenas, disculpen. ¿Y qué es lo que tienen aquí? Tortillas. ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡Qué joven tan gitana! ¡Uy! ¿Y aquella quién es? ¡Uy! Buenas, les voy a presentar a la mejor tortillera de San José de las Flores. ¿Los cortecitos que algo, eso no me vergones? Sí, jueves, profesional, ¿eh? Sí, jueves. ¡Se me va a dar, pe! ¿Quierecito? ¡Con piquito! ¿Qué pasa que tienen que llevar a gordo? ¡Vá, apurate! ¡Vá, apurate! ¡Trabaja! ¿A dónde, pues? A la colonia. ¿Y a dónde lleva el guacal de masa? ¿Dónde lleva el guacal de masa? ¿Dónde lleva el guacal de masa al niño? ¿Dónde va a llevar el guacal de masa al niño? ¿Dónde lleva el guacal de masa al niño? ¿Dónde lleva el guacal de masa al niño? Bueno, chavales, nos encontramos ya. Va a empezar el desfile, tío. Van a haber un montón de gente con trajes de maíz. Los señores que salen de misa. Esta es una prueba de sonido. Y lo que va ha disfrazado Tristán, que lo tengo que recordar. A ver dónde está el Tristán. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que lo conozco. Después de la banda, diría la quechiporristas con la banda. Detrás de la banda, dirían las candidatas. Ya están todas las candidatas. ¿Quiénes serán estos, joleo? ¿Y ustedes qué lo que van a hacer? A buscar a los niños. ¡Ya me están asustando a mí, tío! Mi padre, van a ir los viejos. Miren qué trabajador. Y gracias a todos los que ha venido Banda Fénix. A todos los que nos acompañan. ¿Ya han hecho ustedes? Las candidatas, los cachiporristas. Los creadores de contenido también. Chalate Plus. Esos que se vayan. Cachetik, PSB. ¿Qué tal, chula? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Y eso para que... Ya sé por qué la cámara la lleva así, colega. Es para poner aquí. Se sujeta. Y la toma sale estable. A huevo. Dale, dale, no te preocupes. Hola, Esther. No, Esther. Dale, dale, no te preocupes. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Paksi. La clothing amina. Y la pilas. Vamos a a hacer. Move Dennis. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. ¡Impresionante! ¡Miren todo eso de maíz colega! ¡Vaya tela eh! ¡Tremendos personajes! ¡Pero vean que energía colega! ¡Estos jóvenes parados que no se mueven y miren! ¡Miren la juventud! ¡Olele! ¡Jeje! ¡Miren la juventud! ¡Miren la juventud! ¡Miren la juventud! ¡Miren la juventud! y y y y y y Es que están posando, déjenla, que están posando. Están en la pasarela, colega. Qué linda, colega. Bueno, lo prometido es deuda. Miren, miren, ya está listo. Es deuda. ¿Son las que te gustan? Los zapatos, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, eh. Muy bien, Feli, ahí te harás que comunsarte vos con la gente. Qué linda. Hey, dejate de chaga con la gente, cerote, siempre en medio, colega. Tú te lo tienes controlado, eh. Hey, hey. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias, que te paguen los maros. Vaya. A ver si te crees que va a ser gratis, no te jode. No te jode. No te jode. No te jode. Agua para que le des a tus compañeros. Vale, dale. No te jode. No te jode. No te jode. Gracias. 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 Nuestra candidata Laura Elena Cartagena, representante de la Comunidad de la Clima. Fuera. Gracias. 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 isesti, Samantha Gonzaloke. Daisy Salقدero Barrete, y hoy está representando a la Comunidad Ignacio de Acurías. si ya está. está bonito el verde mira el último pico el último pico todavía como se llama ese la bola la bola el padre y un montón de jóvenes me vas a llevar porque subir la bajada va a estar jodido y no lo digo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si Omar, ha llegado tanta gente, tío. No hay comida en ningún lado, ¿y cómo? Vamos a ir al comedor comunal, ¿no? No hay también. ¿Tú crees que no hay? Está yendo. Yo creo que te vas a empachar, cabrón. ¿Tamares en tu casa? ¿Tamares? No, aquí no hay comida, compadre. No hay comida, aquí es lo que hay, caro. Pues he encontrado lo que hay gas. Lo que hay gas lo pongo yo, porque no hay como, pues. Mira, qué rico, compadre. Frijolitos, crema, huevo y dos tortitas de pollo. Yo cremita. Es rico comer comida casera también, ¿no? No, tío, pues es muy alto. Y a ti el chile no te gusta, ¿no? Un poquito, no más. Y vamos a ver aquí, coleguitas, a unos jóvenes jugando a juegos tradicionales, chaval. Y vamos a ver aquí, coleguitas, chaval. Y vamos a ver aquí. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver aquí. ¡Vamos! ¡No puedo también decir un padre en familia ahí! ¡Le fuerte aplauso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Anda, no! ¡Pero para ser feliz! ¡¿Pero caminando? ¡Pero caminando! 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 la tropa la mano y el pie y luego te dejan los dientes como siempre todo el mundo termina a los chumbembos les toca recoger tú eres el grupo ¿no? más o menos aquí estoy sentado en el pocho que me voy a llevar bueno familia esperamos que lo hayan pasado muy bien que les haya gustado el video la verdad que ha sido muy bonito porque siguen con las tradiciones del maíz la verdad que ha sido muy chulo ¿verdad? ¿y tú qué es lo que más te gusta del maíz? los elotes, el ator, el tamalito y el chaparro pero si el chaparro es lo que más es lo que más bueno familia recuerden siempre siempre que resistiré si en invierno no para de llover si en verano la mes vamos a hacer si día a día jodemos los ríos y despojamos a las aves del sonido